Lupillo Rivera, yo voy a hacer tu pesadilla, tu pesadilla, donde le hubieras dado un beso o le hubieras agarrado la mano una vez, estuviera partiendo los vidrios aquí a tu. El día de hoy en Acaso de los Famosos, Ariana le dice a Lupillo Rivera, Maripilli está obsesionada contigo, ella es como una fan loca, tú no le hiciste caso, imagínate, si le hubieras dado un beso o agarrado la mano, ella estaría aquí partiendo los vidrios. Y ella simplemente no puede con el dolor de tu desprecio y sobre todo como la ignoras, por lo cual lo que es, Ariana le dice a Lupillo, tú tienes que cantar una canción a Puerto Rico para que tú quedes como un todo caballero y ella va a empezar como loca de no, mi Puerto Rico es un hipócrita, se está metiendo por mi gente con sus botas, no. Y la gente de Puerto Rico va a decir, pues, ¿qué está pasando con esta? Aquí Lupillo nos está cantando una canción para representar y darnos admiración y Maripilli simplemente está manchando Puerto Rico, por lo cual menciona a Lupe que bueno, pues, en algún posicionamiento o sinceramiento lo harán. Así que bueno, lo que es Maripilli ve de rojo y le dice a Lupillo, sin decírselo de cara, solamente a lo lejos, yo voy a ser tu peor pesadilla, yo seré tu pesadilla Lupillo Rivera. Y bueno, vimos como en el cine le dijo lo que es Maripilli, él es traidor, yo soy más traicionera, él es hipócrita, yo soy más hipócrita. Y bueno. Lupillo Rivera simplemente la ignoró y Maripilli estaba gritando y menciona, es que eso es lo que le duele a ella y la consume, por lo cual, simplemente está despechada. Y le preguntaron a la bronca durante la gala, ¿tú crees que a Maripilli le gusta Lupillo? Y menciona, no. Pero es que evidentemente había una conexión al inicio, Maripilli quería algo, pero ya después de que vio que Lupillo simplemente no, no quiere nada con él. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.